Cámara de Seguridad capta el momento en que una niña es impactada brutalmente por una camioneta. El hecho ocurrió en un barrio del departamento de Ginoteca. En el video se observa a tres niñas que corren sobre el andén de una calle. Una de las menores se cruza la vía y otra la sigue, pero sin ningún tipo de precaución cruza corriendo y una camioneta la impacta. Asimismo, en las imágenes se observa cómo la menor que aparentemente va saliendo de su centro de estudios da varias vueltas sobre el pavimento hasta quedar a una orilla de la cuneta. Seguidamente, sus amigas se impactaron al ver el incidente y se acercan a ayudarla. Posteriormente, el conductor de la camioneta bajó del vehículo para auxiliarla. De igual forma, personas que viven por el sector se acercaron para ver el incidente e intentar ayudar a la lesionada. Asimismo, dieron aviso a emergencias y a la policía de tránsito. El hecho ocurrió en una de las calles del barrio El Colorado, en el departamento de Ginotega. Según información extraoficial, la menor permanece en estado delicado de salud en el hospital Victoria Mota de Ginotega, mientras la Policía Nacional se encuentra investigando el caso. Informo para Acción 10, Heidi Solor.